Originaria de Etzemul, un pequeño pueblo al norte de Yucatán, Ivón Ortega Pacheco, quien llegaría a ser la segunda mujer gobernadora de su estado, creció entre la disciplina de su abuelo, sus dos hermanas mayores, unos padres amorosos, los tacos de pepita de calabaza de Doña Flora y la exclusión, esa que florece entre la pobreza. A los 12 años tengo que dejar la escuela. En la crisis del 82, la pequeña empresa que tenía mi papá, quiebra. Como pasó creo que en miles de familias en México. Recuerdo perfecto la plática de mis papás conmigo, mi mamá cocinando en la pequeña estufa de cuatro fogones, pero hoy digo, no estaba cocinando, realmente, mira, ya pasaron 40 años y se me quiebra la voz. No estaba cocinando, me estaba dando la espalda para no ver a su hija, mi papá atrás y en el que me dijeron que tenía que dejar la escuela. En ese momento piensas, ¿qué le espera una niña que nace en un pueblo pobre? Que no tiene oportunidad de ir a la escuela, que es mujer. En ese momento la palabra que me cayó así en la mente fue fracaso. Con un ímpetu peculiar que ella misma le atribuye a las expectativas de sus padres de que fuera varón, Ivonne Ortega emprendió su aventura, primero como empresaria porcicultora y después como política. Ahorré 10 pesos por 76 días, que no fueron diarios porque no todos los días sabían los 10 pesos, compré una marrana, 2, 3, 5, 10, fue creciendo, tuve una tienda de abarrotes, una carnicería, soy panadera, hacía pan, vendía, no sé si puedo decirlo, voy a hacer promoción, Mary Kay, productos de belleza a domicilio, lo que me sé maquillar, lo que aprendí, lo aprendí vendiendo productos de belleza a domicilio y logro una mesa en el mercado. A mis 19 años de edad, para lo que te estoy contando, ya era para mi pueblo una mujer exitosa. Y por la mesa en el mercado me meto a la política, porque alrededor del mercado había un drenaje que un presidente municipal lo abría y el siguiente lo enterraba, pero ninguno lo terminaba. Y yo dije, como si fuera cualquier cosa, ¿qué cuesta hacer un drenaje? Voy a ser presidenta municipal. El gobernador del estado era Víctor Cervera Pacheco, yo soy Ivonne Ortega Pacheco, primo hermano de mi mamá. La verdad es que ahí muevo mi influencia y le digo a mi mamá que me consiga una cita con el gobernador, me la consigue, platico con el gobernador y le digo que quiero ser candidata a presidenta municipal de mi pueblo y me dice el gobernador del estado, pero más que gobernador, don Víctor, me dice, de ninguna manera, no voy a permitir que seas candidata a la presidencia municipal de tu pueblo. Le digo, pero ¿por qué? Porque eres mi pariente. Pero aún contra la adversidad, a los 25 años ganó la presidencia municipal de ESEMUN, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Agro, por supuesto, el drenaje, que es lo que me mueve a un colegio de bachilleres, para que jóvenes que nacieran en mi pueblo no les tocara vivir lo que me tocó vivir a mí, que es no poder ir a la escuela porque no tenía dinero para el pasaje o para el transporte de mis papás. Y cuando soy gobernadora, fíjate cómo te educa la escuela de la vida, ¿no? Cuando soy gobernadora hago entre universidades y tecnológicos a menos de 27 kilómetros de los municipios. Estudió la secundaria en la preparatoria en sistema abierto, la licenciatura en derecho de manera semipresencial y una maestría. Hoy cursa un doctorado en política pública comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Sus aspiraciones profesionales crecieron a la par de sus anhelos políticos. Ivonne Ortega llegó a ser diputada local, diputada federal, senadora y a los 33 años gobernadora de Yucatán. Si tú me dirías qué es lo más importante que me ha permitido llegar a donde estoy, es mi voluntad, es mi voluntad. Yo tengo un problema de obesidad, yo pesaba 116.600. Había hecho, tú eres mujer, había hecho la dieta de la luna, la dieta de las estrellas, la del masaje frío, la del masaje caliente, había hecho todo para bajar de peso y no lograba. Mi aspiración a buscar la gobernatura me hizo bajar 44 kilos en nueve meses, en mayo cumplo 16 años. Empiezo a revisar y me encuentro con que Yucatán era el estado con mayor obesidad infantil. Yo digo, ¿cómo voy a hacer una campaña a la gobernatura diciendo voy a combatir la obesidad infantil? La gente va a decir, si no ha podido combatir ni la suya. A alguien se le ocurrió, del lado opositor, pintar en mis bardas, pinche vieja marrana vas a perder, lo que hagas eres una gorda. Ponían las fotos de cuando tenía los problemas de obesidad, lo cual a mí no solo no me avergüenza, sino al contrario, digo, no sean malos, pónganmelo frente al refrigerador, para que entonces tengan la motivación permanente de mantenerme en mi peso. Sin embargo, a consecuencia de su intensa carrera política, postergó uno de sus más grandes sueños, la maternidad. Yo creo que el que era mi novio de toda la vida, el que fue mi esposo cuando yo llego al gobierno, ya estaba listo, digamos, para acompañarme en el gobierno. Y lamentablemente no fue así. Pasan algunas condiciones en la relación, porque no es la culpa de uno, es la culpa de los dos. Pasan condiciones en la relación, el extrema algunas cosas siendo esposo de la gobernadora, y yo tomo la decisión al segundo año de ser gobernadora de Dios. Entonces digo, ¿qué hago con aquel sueño de la mujer de querer ser mamá? Ya tenía 37 años. Entonces, platico con mi ginecólogo, le digo así como, ¿qué opciones tengo? Y me dijo, bueno, te podemos inseminar, hay un proceso que se lleva. Hago todo el proceso para la inseminación, llevo todo el tratamiento hormonal y una serie de cosas que se tienen que hacer. Compro, inclusive, el esperma que se vende en los bancos. Y cuando ya voy a llegar al momento real de la inseminación, de hecho, es aquí en México, voy hacia el hospital. Empiezan, pues, las cosas de las abuelas y si nace, ¿qué le voy a decir? ¿Quién es su papá? ¿Qué es una clave? Bueno, ese día le hablo al doctor, le digo, doctor, hoy no. Si cumplo 40 años y no he encontrado, así como que donador voluntario, entonces, pues, sí lo llevamos a cabo. Teniendo 39, al finalcito del gobierno, encuentro una persona que también quería tener un hijo y fui demostrando que el ser mujer, el ser gorda, el ser joven, el ser polverina, el haber tenido que estudiar de manera abierta o semipresencial, no te le pone límites. Los límites te los pones tú.